la paz del señor con ustedes gracias gracias por estar ya esperando sobre todo quiero saludar a Ado Ochoa a Silvi a Dalí Fajardo a Dalí Fajardo y a JDS hermanito que lindo lo conocí en la misión pasada con toda su familia y me dijo yo soy JDS que buenísimo le dije conocerte ponerle rostro a tu nombre que siempre vemos en los estrenos y a Nuria Zamora y a todos los que se van uniendo a lo largo de la transmisión también saludamos a los que después se unen a través de la plataforma de Facebook los que se están uniendo a través de las estaciones de radio y de televisión que están retransmitiendo esta es nuestra serie en vivo este es nuestro programa donde tenemos esa comunicación de doble vía donde usted puede poner sus saludos y nosotros lo podemos saludar muchas personas me escriben en los comentarios a todos los mensajes hermano salude a mi mamá en ese momento nos saludamos pero este es el programa en donde podemos interactuar pero la primera interacción que hacemos es con Dios hermano al primero que vamos a saludar es al Señor y vamos a hacerlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Padre, te damos gracias por el don de la vida, por el don de la fe, por el don de la perseverancia en tu santo camino y en tu santo servicio. Bendice, Señor, a todos los que están atentos a tu palabra. Prepara esos corazones para que sean tierra fértil donde se siembre la semilla que va a producir muchos frutos. Bendice también a los que están esperando, no un mensaje, sino una oración. Sana a los que están enfermos, Señor. Consuela a los que están sufriendo. Acompaña a los que están solos. Devuélvele la alegría a los que están tristes. Realiza, Señor, el milagro que cada persona está necesitando. Padre, ponemos en tus manos benditas toda la situación que nos está tocando vivir. Seguimos orando, amado Dios, por la iglesia extendida por toda la tierra y específicamente en Centroamérica. Por la iglesia de Nicaragua, Señor, seguimos con esa carga de oración que tenemos todos los católicos del mundo, pero específicamente de Centroamérica, orando por la paz de Nicaragua. Te pedimos también, Señor, que abras las ventanas del cielo, la reactivación económica, las fuentes de trabajo que necesitan las familias, que en ninguna casa de tus hijos haga falta el pan. Padre, nos ponemos en tus manos, divinas, protectoras y poderosas en el nombre glorioso de Jesús. Orando con la Virgen María, nuestra Madre, en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el pueblo dice amén. Saludamos también a los que se están uniendo en la plataforma de TikTok y a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Qué maravilla. Y hoy voy a hablar de eso, de estos aerópagos modernos que tenemos. Hoy voy a hablar de San Pablo cuando fue a predicar Atenas a través de ese medio de comunicación que había en ese tiempo. Pero sobre todo voy a hablar de un personaje que pocas veces lo hemos mencionado. Dionisio. San Dionisio. Ponga atención en el mensaje de hoy, pero no se me ha olvidado. Ustedes dicen y la canción, hermano, y la guitarra. Ahorita vamos a cantar. Esta serie se llama un testigo soy yo. Porque el Señor ha hecho. ¿Qué ha hecho el Señor? Maravillas. Y cada uno de nosotros es testigo de esas maravillas. Y vamos presentando testimonios. Pues hoy van a escuchar a un Dionisio moderno. Pero antes cantemos. El Señor ha hecho. ¿Qué ha hecho el Señor? El Señor ha hecho maravillas. El Señor ha hecho maravillas. El Señor ha hecho maravillas. Un testigo soy yo, él cambió mi vida, él me liberó, por eso vivo enamorado de él, por eso digo hoy que el Señor ha hecho maravillas, el Señor ha hecho maravillas, el Señor ha hecho maravillas. Un testigo soy yo, el Señor ha hecho maravillas, el Señor ha hecho maravillas, el Señor ha hecho maravillas, un testigo soy yo. Y realmente hermanas y hermanos, es una gran oportunidad dar testimonio porque así otros se animan. Pero volvamos al tema, ¿quién era Dionisio? Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 16 al 34. Usted puede leer toda la historia. San Pablo llegó a Atenas y cuando llegó a Atenas, él estaba viendo la ciudad llena de ídolos. Estaba, dice la Biblia, interiormente indignado, pero era un hombre prudente. Platicaba con todos los filósofos de Atenas. Me encanta San Pablo, esa capacidad, esa apertura mental. Por eso me encanta ser católico. Nosotros somos católicos universales de arriba a abajo. Eso quiere decir catá, desde arriba hasta abajo. Pero tenemos una mente amplia, dialogamos con las culturas, escuchamos. Y en ese encuentro, los atenienses, que dice en el capítulo 17 de Hechos, esto sí se lo voy a leer. Ayer, le tomaron, dice el versículo 19, cuando oyeron a Pablo, le tomaron y le llevaron al areópago y le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residen, en ninguna otra cosa pasan el tiempo sino en decir u oír la última novedad. Me detengo para decirles que este era el periódico. Este era el escenario, era como la tribuna, el teatro, era la televisión, era la radio, era el internet de ese tiempo. El areópago, ahí todos los que tenían una idea, los filósofos se paraban y todos los escuchaban. Pues llevaron a Pablo, te queremos escuchar. Y se pusieron los más inteligentes de Atenas, los filósofos, a escuchar a Pablo. Y dice que Pablo les habló de una manera, no tengo tiempo de darles todo ese discurso, que es una de las piezas de oratoria más hermosas que tiene la Biblia. Pero cuando empezó a hablar de Jesús, que había muerto y resucitado, dice el versículo 32, en adelante, al oír lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros dijeron, esto ya te oiremos otra vez. De este modo, Pablo se marchó de entre ellos, pero algunos hombres se adhirieron a él, creyeron entre ellos, Dionisio, el areopaguita, y una mujer llamada Damaris, y algunos otros con ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dionisio, que vivía en ese barrio y que estaba todo el tiempo ahí, llegó a ser no solo un orador, sino también un juez, que escuchaba a los oradores para ver quién tiene razón. Por eso era un hombre que ponía atención a lo que decía el otro. Pablo escuchó a Pablo y recibió un mensaje y se convirtió, se convirtió en lo que ahora conocemos como San Dionisio, el areopaguita, que llegó a ser, según la historia, obispo de Atenas. Más tarde, fue mártir en tiempo del emperador Domiciano. Él murió decapitado y es uno de los santos patronos de Atenas. Pero, ¿qué es lo que quiero decir hablando de Dionisio? Que era un orador, un speaker, era un, hoy modernamente diríamos un coach, era un motivador. Y escuchó a San Pablo y se convirtió en un gran predicador. Pues eso es lo que ustedes van a escuchar hoy. Cuando ustedes oigan el testimonio que van a escuchar de mi amigo, que se llama Josué, que es un dominicano, ustedes van a notar que es un predicador. Porque es un hombre que era un coach, es un coach, era un motivador, un emprendedor, un empresario. Cuando me escuchó a mí predicando, se acercó y me dijo, hermano Salvador, yo quiero que usted venga, fíjense lo que él quería, para que demos cursos de motivación, para que vayamos. Y yo le dije, espérate un momento, hermano. Porque hay muchos jóvenes que me dicen, hermano, venga, hermano, vaya, hermano, haga. Y digo, espérate, vamos a ver si de verdad tiene paciencia. Y me esperó dos años. Gracias, Josué. Me esperó dos años, hasta que le puse atención, para ver si no le pasaba, si no era un entusiasmo pasajero, si no era un oportunista que quería hacer un negocio. A mí me han propuesto hasta ser de un partido político, abrir un colegio, hacer. Bueno, de todas formas de venta. Pero le puse atención al ver que él perseveraba, que perseveraba. Y hicimos algo. Estuvimos dando capacitación empresarial. Aprendí su lenguaje de él. Ese ha sido un gran maestro para mí, Josué. A mí me ha enseñado lo que él llama las distinciones. Así decía él. Esta es una distinción. Los hechos y la interpretación de los hechos. Eso lo aprendí de él. Josué habla de que tú vas a ser y vas a tener en la manera que te estires. Si estiras tu mente, si tú amplías tu pensamiento, vas a ampliar tu campo de acción. Porque cuando uno cambia la manera de ver las cosas, las cosas cambian. O sea, me encantaba oír a Josué. Y yo tomaba todas esas ideas y decía, voy a ponerlas en orden como están en la Biblia. Bueno, pasó el tiempo y él tuvo su encuentro con Jesús. Y qué creen, qué creen, en lugar que yo fuera un motivador, él se convirtió en un predicador. Y ahora sí, trabajamos juntos. Ya les hablaré después, pero quiero dejarlos con este Dionisio para que les hable de cómo era, cómo tuvo su encuentro con Jesús y qué está haciendo ahora. Le voy a pedir al equipo que me pongan ya, porque va a ser largo, ya les advertí, es un predicador, este testimonio para que sepan que el Señor ha hecho maravillas. Y este hombre es un testigo de las maravillas de Dios. ¡Adelante el video! La paz del Señor sea con todos ustedes. ¡Qué alegría, queridos hermanos y hermanos, estar en este medio tan importante para saludarte y para compartir brevemente mi testimonio! Mi nombre es Josué Gómez, soy dominicano. Tengo en este momento 45 años de edad. Soy casado, tengo 23 años de casado y tengo dos hijos. Mi vida antes de la experiencia más importante de mi vida, era una vida agitada. Muy temprano tuve negocios, muy temprano fui muy exitoso en los negocios y me vi manejando cantidades cualquiera de dinero. Y eso me llevó a tener una vida muy deprisa, muy desordenada. Me ocupaba de estar de diversión en diversión en diversión. Me casé muy joven y gracias a la espera de mi esposa, todavía hoy somos matrimonio. Porque si Ana no me hubiese esperado, ¿quién sabe dónde estaría mi vida en este momento? Yo llevaba una vida desordenada. Llegaba casi todos los días de madrugadas a mi casa, andaba con mis amigos de discoteca en discoteca, de bares en bares, porque yo hacía uso y manifestaba la abundancia económica que en ese momento experimentaba. Y mi esposa siempre, siempre me esperaba y cuando podía me llamaba y siempre me decía, Josué, ¿cómo estás? Yo le respondía, bien, estoy bien, no te preocupes. Y me decía muy frecuentemente estas palabras. Me decía, Josué, yo estoy muy tranquila en casa. Procura no traerme un problema o una enfermedad. Y esas palabras muchas veces, como decimos los dominicanos, me apagó el jacho. Muchas veces me sacó de sitios oscuros, me sacó de sitios inadecuados, porque esas palabras se quedaban retumbando en mi mente y en mi corazón. Josué, yo estoy tranquila en mi casa. No me vayas a traer un problema o una enfermedad. Y bueno, después que pasaba el tiempo y yo estaba viviendo de esa forma, evidentemente pasa lo que pasa cuando una persona lleva esa vida desordenada y tan aprisa. Empezar a dejar de funcionar por mi falta de cuidado, empezar los negocios a fallar, empezar a cambiar las cosas. Yo no estuve presente para planificarla, para prepararme. Y empezó a fallar todo. Y yo empecé a bajar, bajar, bajar. Y tuve un primer quiebre. Y cuando digo un quiebre, no es en ese momento un quiebre económico, sino que se rompió la forma, la vida, los hábitos que llevaba. Un quiebre. Un quiebre es un evento fuera de mi control, fuera de tu control. Un quiebre. Y empezó a fallar todo. El negocio empezó a fallar. Los problemas con mi esposa se agravaron. Y entonces tuve una crisis de significado, una crisis de sentido, porque me vi manejando muchísimos recursos y no hice previsiones, y no me preparé. Y no me preparé. Y entonces eso me llevó a una depresión, a un encerramiento. Y los amigos empezaron, los pocos que en ese momento podía llamar mis amigos, me visitaban, familiares me visitaban, y me animaban a que siguiera adelante, que soy muy joven, que podía volver a levantar y a construir cualquier cosa. Y uno de ellos me llevó a un seminario, a un seminario no cristiano, pero un seminario que impactó y me dio oxígeno, porque me enseñó muchas técnicas, me enseñó muchas disciplinas, me enseñó muchos elementos del saber de hoy que se están usando. Me empoderó, me empoderó, me dio técnicas de liderazgo, me dio técnicas de programación neurolingüística, me dio técnicas de hablarme a mí mismo, de automotivarme. Y esos seminarios fueron tan impactantes en mi vida, trascendieron tanto esa tecnología, porque es una tecnología. Se puede enseñar, se puede estudiar, se puede vivir. Funcionan muchísimas cosas de ella. Que yo descubrí eso y yo dije, de aquí no me salgo más. Y esto yo tengo que vivir de esto, y esto yo lo tengo que enseñar, y esto yo tengo que compartirlo. ¿Y qué ustedes creen? Y yo decía, y esto yo tengo que llevarlo para la iglesia, porque en la iglesia deben conocer de este empoderamiento, y de esta forma de lograr y hacer las cosas, y todo lo puedo, y todo yo lo puedo conseguir, todo yo me lo merezco. Y yo digo, miren, y todas estas cosas como las que vemos ahora, que nosotros los hombres lo podemos todo, que todo basta con tú desearlo, que tú lo que deseas lo atrae, que si tú haces las cosas de un cierto modo, las cosas se consiguen. Miren, un montón de cosas, que muchas funcionan. De hecho, muchas de ellas estoy en lo que estoy porque las aprendí y porque funcionan. Y bueno, le metí toda la pasión que yo le entro a las cosas, toda la energía con que yo sé asumir las cosas. ¿Y qué ustedes creen? Me formé muy bien en toda esa tecnología de liderazgo, de programación, de motivación. Ya estaba siendo yo instructor de esos talleres, de esos seminarios. Ya estaba yo en escenarios, entrenando y apoyando a otras personas a levantarse de sus caídas, a levantarse de sus errores. Ya empresas de multinivel me contrataban para que yo apoyara a sus vendedores y todas las estructuras de sus compañías. Y miren, ya yo estaba encaminado a convertirme en un top, en un master leader, en un speaker. Bueno, ¿y qué ustedes creen? Volví a tener otro quiebre. Tuve un quiebre porque no estaba viviendo en coherencia. Yo profesaba cómo conseguir éxito. Yo profesaba y predicaba cómo tener una vida abundante, exitosa, feliz, cómo alcanzar y lograr todo lo que la gente se proponía en su vida. Y eso no estaba pasando en mi vida. Mi esposa estaba más aún decepcionada, probablemente casi cansada por la incoherencia en la que yo estaba viviendo y lo que estaba profesando. Los negocios seguían igual de complicados, de escasos. Miren, un desastre. Mi salud también se estaba comprometiendo. Y mi falta de coherencia, ¿qué tú crees que empezó también a provocar? Que entonces, de igual forma, yo no estaba siendo efectivo en lo que me contrataban y para quienes servía. Porque cuando tú o yo no estamos en coherencia frente a algo, la eficacia, la eficiencia de nosotros se reduce bastante o desaparece. Y evidentemente yo no estaba siendo coherente con lo que profesaba. Evidentemente. Y eso me quitó efectividad, me quitó impacto. Y tuve el verdadero quiebre. Si aquella vez yo estuve en el piso, aquí yo no me fui al piso. Aquí yo me fui para el subsuelo. Aquí sí yo estaba ya sepultado. Yo estaba en la oscuridad, solo, abatido. Porque todo lo que yo creía que funcionaba, todo lo que venía diciendo y parándome y asegurando y dando mi palabra de que eso funcionaba. ¿A quién no le funcionó? A mí. No podías creer lo que pasaba. No funcionó para mí. Y bueno, recuerdo que cuando yo estaba en mis momentos y yo tenía ese interés sincero de decir, yo quiero llevar esta tecnología de empoderamiento, de liderazgo a la iglesia, aquí en la República Dominicana, yo iba a los seminarios, a los encuentros, normalmente al principal que hacía en ese momento el hermano Salvador Gómez aquí en la República Dominicana, que lo traía a matrimonio feliz en la Casa San Pablo. Y yo le esperaba así con todo mi poder y con toda mi presencia, así. Y yo le decía, hermano Salvador, mi nombre es Josué y yo tengo un proyecto y yo quiero hacer un programa con usted porque en la iglesia. Y el hermano Salvador, siempre tan prudente, me decía, ¡ay, qué bueno! Ánimo, sigue adelante, pero en este momento tengo la agenda llena. Dos años, dos años seguidos lo esperaba y casi me daba la misma respuesta. Pero en una ocasión, no les puedo asegurar si fue el año consecutivo a los dos aquel, ya después de yo haber estado sepultado en la sepultura, muerto, sucedió el milagro maravilloso. El milagro maravilloso de mi vida. Otro amigo, en esta ocasión una amiga, me invitó a otro seminario, pero en esta ocasión a un seminario diferente. Me invitó a un curso-taller de iniciación cristiana que aquí en la República Dominicana lo conocemos como un Felipe. Y que en otros países lo dan escuelas de evangelización. Aquí la de nosotros se llama la principal Escuela de Evangelización San Juan Pablo II, fundada por el Santo Padre que Dios le dé la oportunidad al Padre Emiliano Tardif de que sea un santo, que sea nuestro primer santo dominicano. Emiliano, intercede por nosotros. Que junto a otra gente que está por ahí en el anonimato, construyeron esta escuela y estos talleres y estos cursos y crearon toda una catequesis de conversión, de crecimiento. Y yo hice el primer curso que se llama Felipe. Y ese curso Felipe fue la entrada y la puerta para que de verdad a mi vida empezara a llegar el verdadero liderazgo, las verdaderas herramientas, para que llegara la verdadera energía, el verdadero poder, todo aquello que yo profesaba, pero que entre comillas salía del ser humano y que como humanos no lo podemos controlar todo. El que controla todo sí da lo que a través de ese Felipe yo empecé a recibir. Y el recuerdo más memorable que tengo de ese retiro es que una hermana se me acercó al oído y me dijo Josué vuelve a la madre, vuelve a la madre. Y en esas palabras lo entendí todo. Mi educación secundaria yo la recibí en un colegio católico salesiano y los salesianos nos presentan a María Auxiliadora. Y en ese momento y desde ese momento sentí y experimenté el auxilio de la madre. Y desde ese momento no sabía cómo, pero sentí la seguridad y la certeza de que todo se iba a empezar a resolver. Y desde entonces así ha sido. Volví a la madre, volví a la iglesia. Y desde ese entonces las manifestaciones de amor, de apoyo, de caridad, de misericordia, no han parado en mi vida. Gracias a la Santísima Madre de Dios, Jesús llega a mi vida. Y yo que creía que conocía distinciones de liderazgo, yo que creía que sabía cómo el ser humano se motivaba y buscaba las cosas, este hombre que es Dios sí me ha enseñado y no ha parado de enseñarme del porqué de las cosas y cómo funcionan las cosas. No le puedo decir que nada de lo que aprendí no funcionaba. Un montón de cosas funcionan. Un montón de distinciones funcionan. Pero lo que Jesús enseña funciona siempre. En todo momento, en todo lugar, aplica para todo el mundo y en cualquier momento de la historia funcionará. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Hermanos, yo no sé cómo está tu vida en este momento, pero yo que estudié muchas cosas para lo que hacía y en lo que me movía, entiendo muchas filosofías de vida, muchas ideologías, pero la ideología más coherente de la vida es vivir como cristiano y vivir con Cristo. Vivir en Cristo y con Cristo es la mejor manera de vivir. Es rentable inclusive vivir en Cristo. Yo recuerdo que cuando se hablaba de conversión, se hablaba de renunciar a cosas, de dejar cosas, yo me preguntaba, Señor, pero ¿y cómo yo voy a manejar tal cosa? ¿Y cómo voy a dejar tal cosa? Si me siento tan apegado a eso. Y las cosas que yo creía que era lo más difícil de dejar, el Señor fue la primera que me dio la gracia de soltar. Y las cosas que yo creía que eran más fáciles de lograr, hoy son las que más me cuestan. Así de misterioso es el Señor en la vida de nosotros. Pero en definitiva, después que estoy viviendo como Jesús invita a vivir, todo empezó a funcionar en mi vida. Mi matrimonio se arregló. Mis hijos aparecieron en mi vida. Los negocios no han dejado de crecer. La iglesia me acogió y me ha dado espacio para realizarme en ella. Porque eso es lo que hace la iglesia. A veces creemos que somos nosotros que vamos Señor, permite que la gente entienda que darte a ti no se trata de que tú necesitas. Darle a la iglesia no se trata de que la iglesia necesita. La iglesia es el mejor y único espacio para que todos nos realicemos en ella. Es un misterio, pero tienes que lanzarte a verlo y a experimentarlo. La iglesia es el mejor espacio para que te realices como persona. Todo cuanto tú deseas realizar en la iglesia es posible lograrlo. Y es lo que está pasando en mi vida. Y desde entonces, de este negocio, véalo como usted quiere, hermano. Yo lo he rentabilizado de todas las formas. Lo he visto como ser humano, como padre, como esposo, como empresario. Vivir en Cristo es la mejor manera de vivir. Rentabiliza este tiempo. Y es una cosa increíble. Es increíble. Ahora ando como San Pablo. Ocupándome que con las mismas ganas, con que yo creía y quería cambiar el mundo y cambiar a las personas con técnicas psicológicas, con herramientas académicas. Ahora lo estoy haciendo con esas herramientas, pero movidas, dirigidas y orientadas. Con la fuerza que Cristo, a través del Espíritu Santo, nos ha dejado. Yo no sé cómo puede estar tu vida en este momento, hermano. Pero te voy a dar mi recomendación de lo que sí puede pasar si te abres a la oportunidad de que Cristo te llegue a tu vida. Lo primero es que tengas una intención de conocer a Cristo. Tengo una intención. Mira, quiero conocer a Jesucristo porque me tienen mucho tiempo hablando de Él, por la razón que sea. Quiero. Ocúpate de... Evócalo. Di que lo quiero conocer. Aunque no sepas cómo va a suceder. Después, cuando te llegue la vía por la cual lo vas a conocer, acude a ese llamado. Si te invitan a la parroquia, a misa, por favor, asiste a misa. Exponte. Exponte. Si te invitan a leer la palabra, por favor, asiste y lee la Biblia. Lee su palabra. Lee la Biblia. Estar expuesto a Cristo en la comunidad, en la parroquia, en el milagro eucarístico donde sucede o a través de su palabra, no te preocupes. Él hará lo que mejor sabe hacer. Él hará lo demás. No te preocupes. Pero, por favor, responde el llamado que Él te esté haciendo a través, a través de tus hermanos. A veces creemos y queremos tener como un teléfono rojo con Cristo que Él nos llame directamente. Mira, y hay evidencia de que eso ha sucedido. Pero muchas veces y la mayoría de las veces nos llama a través de seres que están cerca de nosotros. A veces nos llama de manera que nosotros no esperamos que sea esa la manera. Queremos tener el control de la forma en que Cristo nos llama. Pero lo más importante es que no importa el instrumento, el canal que esté usando el Señor para llamarte. Lo más importante es que respondas. Y la forma que responda es que te expongas. Si es a la parroquia, ve a misa los domingos. Él hará lo demás. Si es a estudiar su palabra, estudia su palabra. Ahora, no te preocupes. Él hará lo demás. Y la promesa y la experiencia que Él nos deja, que no damos vuelta atrás, es que nos dará una experiencia sensorial, sensitiva de Él. Lo que hemos visto, oído, probado, olido o sentido a Cristo, entonces entendemos que Él es real, que Él está vivo, que Él está presente, y que Él nos acompaña siempre. El que tiene una experiencia sensorial de Cristo nunca más da vuelta atrás. Y es lo que pasa en mi vida y es lo que pasa en la vida de todas las personas que tú conoces. Y es lo que yo sé que hace falta en tu vida. Una experiencia de tus sentidos de Jesús, que te diga, yo estoy vivo y estoy contigo. Y entonces responderá a esa invitación irresistible de amor que Él hace. A esa manera de vivir que no hay forma de vivir en su nombre. Que no reflejemos su persona. Que no lo compartamos. Que no estemos ocupados como San Pablo, gritando a los cuatro vientos y por todo el mundo que Jesús está vivo, que Jesús es real y que quiere darte una experiencia de Él. Que Jesús transforma cuando toca tu vida. Hermanos, que el Espíritu Santo, a través de la Virgen María y en el nombre de su Hijo Jesucristo, te dé la gracia de tener una experiencia sensorial de Él. Que al igual que yo, te hagan un testigo de Cristo. Yo soy un testigo. Gracias, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga siempre. Gracias, queridos hermanos. 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 Gracias, queridos hermanos.